¿Estás aquí para la sesión de control de ira? Escuché todo lo que sucedió con la bomba. Al parecer, desde el inicio del reinado de Kang, más y más héroes tienen problemas para mantener su ira bajo control. Posiblemente sea porque la palabra ira y Kang tienen solo una letra A. O quizá no. En cualquier caso, si la gente se beneficia de mi visión pacifista de la vida, entonces estoy feliz de compartir mis experiencias. Pero para esto, necesito que consigas algo crucial para el ejercicio del control de la ira.